El Poder Judicial está para garantizar la justicia tanto de la persona, en este caso agraviada, como del imputado. Entonces, cuando un juzgador advierte que no hay elementos para poder judicializar o vincular a proceso alguna imputación de la Fiscalía, necesariamente se tiene que fallar en ese sentido. Es cierto que se ha dado un gran esfuerzo por parte de la Fiscalía y de las áreas de seguridad, en donde prácticamente está el porcentaje de vinculación oscilando entre el 85% y el 90% de efectividad. Eso es muy relevante. Quiere decir que por lo menos de cada 10 casos, 8 o 9 tienen éxito en su proceso de vinculación en el Poder Judicial. Ahora, eso no es algo novedoso. Eso ha costado muchos años de trabajo, de preparación, tanto por estas áreas, como por supuesto del papel que juega la institución del Poder Judicial, porque debe garantizar los derechos de la persona acusada como de la persona agraviada. Es mi comentario. ¿Cuántas quejas hay en el Consejo de la Judicatura? Desde el año pasado, después lo había mencionado, había algunas, ¿no? El número preciso no lo tengo en este momento, pero sigo a decirles que una vez que se integró al Consejo de la Judicatura, el magistrado consejero Jared Albino Soriano, hemos estado resolviendo con mucho mayor dinamismo, incluso sanciones que van desde la separación del cargo hasta la amonestación, sanciones económicas a juzgadores. Hay un trabajo muy dinámico. El Consejo sesiona por lo menos una vez a la semana en extraordinaria y ha aumentado el número de resoluciones que hemos sacado. ¿Cuántas? El número de quejas y ya les pasaría yo el número en la oficina, yo no puedo darles un número que no sea preciso, pero sí ha aumentado por lo menos en el triple o cuádruple de lo que veníamos trabajando con la comisión que estaba el año pasado. Entonces, mencionarles que el Consejo está trabajando muy dinámico. Gracias.